Hola a todos, les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Virginia Alonso y aquí en este espacio hablamos de mis pasiones, el coleccionismo, las antigüedades, la historia y visitamos sitios que valen la pena descubrir. Hoy encaminando conmigo visitamos las salinas de Torrevieja. Torrevieja no sólo es turismo, también tiene otra fuente de ingreso que es la sal. El aprovechamiento de la sal en la laguna de la mata data de la época romana, aunque no se tiene ninguna fuente escrita hasta el siglo XIII. No es hasta 1803 cuando comienza la explotación industrial de la laguna de Torrevieja. Desde ese momento hasta entonces la explotación ha ido evolucionando pasando de un modelo casi artesanal hasta las modernas instalaciones con las que se cuentan en la actualidad. Las salinas de Torrevieja constituyen el primer productor de sal en Europa y son las únicas que utilizan medios flotantes para la extracción de sal, lo que permite garantizar la lámina de agua durante todo el año tanto en la laguna de la mata como en la laguna de Torrevieja. Destaca su producción de más de 600.000 toneladas de sal anuales, considerándose la mayor de Europa y única en el mundo con su sistema de extracción. Las salinas de Torrevieja producen distintos formatos de sal marina para su venta tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, dedicando casi el 50% de su producción a la exportación. La carga y expedición es por vía terrestre o marítima. Los principales destinos son los países del norte de Europa y puntualmente Estados Unidos. Espero les haya resultado interesante este vídeo. Si es así, pónganme un like. Si desean ver más vídeos como este, suscríbase a mi canal y déjenmelo saber en los comentarios. Muchas gracias.